A veces la gente se decepciona cuando tienen tiempo rezando por algo que necesitan y no se materializa. Preguntan, ¿cómo puedo creer en el poder del rezo cuando en mi experiencia no ha funcionado? Es importante saber que ningún rezo es ignorado y ninguna lágrima pasa desapercibida. No conocemos el horario de Dios y no entendemos su sistema. En física, la ley de conservación de la energía dice que la energía nunca se puede destruir, simplemente cambia de una forma a otra. Hay una ley similar en la metafísica. Ningún rezo se pierde jamás. Nunca se desperdicia una lágrima. Simplemente puede llegar en una forma diferente. Así que sigue rezando, porque cada palabra está guardada y volverá a ti cuando más lo necesites.